Vamos a empezar Por lo que van a recordar En lo siguiente Voy a ser inteligente Pobre Totodile Que murió por un triste fight No pudo aguantar Cuando Bailey fue ogro a atacar Según el Meloeta es tipo planta No se fue a la peta y el ataque aguanta Sin tener muchas tetas ataca y lo espanta Al ver llegar a cero los PS ya yo él no se levanta Pero esas cosas suelen pasar Como que se le apague la consola A la hora de grabar solo él parece Que estas cosas le acontecen Porque no pasó una sino dos veces Una triste historia fue cuando aquella vez Intentó escapar y todo le salió del revés Un Gastly salvaje usando maldición A su Snorlax Cody mató sin compasión Hoy vengo a contarte los feis de Folagor aquí en Youtube Hoy voy a contarte sus feis para que te diviezas tú Hoy vengo a contarte los feis de Folagor aquí en Youtube Hoy voy a contarte sus feis para que te diviezas tú ¿Quién iba a pensar que un Shiny iba a encontrar? Lo logra capturar el pobre poco va a durar Lo mandó a luchar su destino era fracasar Y el acróbata de Celugia es quien lo mata Pero este Guttor volvería por su venganza Testarazo acaba con Nechi con su esperanza Yo primero llueve hojas de Celgort Así murió Joel, el trapiz de Folagor Estoy seguro que nadie que sea Folano Olvida que le hallan con un gran sonido de piano O ese intercambio que tuvo por consecuencia Que Folagor perdiera su repartir experiencia Pero para él esto debe ser normal Como Heidrego poniendo punto final a Nadal O en la liga, castor y canto mortal La atadura de Mandibu y así es lo que llegó a su final Hoy vengo a contarte los feis de Folagor aquí en Youtube Hoy voy a contarte sus feis para que te diviezas tú Hoy vengo a contarte los feis de Folagor aquí en Youtube Hoy voy a contarte sus feis para que te diviezas tú Él no va a cambiar, feis siempre va a realizar Se le perdona, al oír me cago en la cona Antes de despedirme quiero recordarles que pueden seguirme en mi página de Facebook y en mi Twitter También pueden descargar esta canción desde mi Soundcloak Todos los links están en la descripción Quiero mandar saludos a Danna Monta César González Guadalupe Guadalupe Manuel Valdés Miki Ulises Amour Chipping Jonathan Santiago Hernández Desenc Macro Valen R14 Folano Diego 1.9K Pokearmy Carlos Daniel Mixi Julieta Marcel Hernández Si me pediste un saludo y no fuiste saludado en este video No te preocupes, serás saludado en el siguiente Recuerda que para ser saludado solo tienes que dejar un like, suscribirte al canal Y dejar un comentario relacionado con el video Si te gusto el video no olvides darle a like y compartirlo con tus amigos Recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote al canal para poder seguir disfrutando de este tipo de contenido Un abrazo y hasta la próxima